Ricardo Faretti, entrenador de Tigres, mencionó que México tiene el potencial para albergar de manera individual un Mundial, al igual que Estados Unidos y la Federación Mexicana de Fútbol debería pelearlo de esa forma. Y es que hoy se anunció que EEUU y Canadá presentarán su candidatura oficial para albergar el Mundial de 2026, donde México albergará solo 10 de 80 juegos. Pienso que México tiene toda la capacidad, infraestructura, posición económica, afición, todo para hacer su Mundial solo, al igual que EEUU. En capacidad de estadios es mucho mejor las nuestras, ellos tienen un estadio más cómodo, buscando todavía arraigar el fútbol soccer en este país, pero resumiendo, México tiene todo para tener su tercer Mundial, los dos anteriores fueron considerados de los dos mejores que hay, y esto sería fenomenal si lo dieran solamente a México y ojalá pelearan así, señaló. Asimismo, Tuca recordó la problemática que hubo en el 2014 con Brasil por la extensión del territorio, algo que también podría pasar al juntar a la zona de Norteamérica, ya que dijo, para atravesar el país de las barras y las estrellas son seis horas y media en avión.